Telemax presenta Y no es para menos con los hermanos Enrique Buenas tardes, buenos días muchachos ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, saludando aquí a toda la gente que nos está viendo Y gracias por esta gran entrevista Que nos estás brindando tú Gracias a ustedes, los hermanos Enrique A ver, son gemelos, cuates Somos gemelos, pero Prácticamente todos nos dicen cuates, así nos conocen como los cuates ¿Tú te llamas? Antonio, Jesús Antonio Enrique Estape Y yo Jesús Ricardo Jesús Ricardo, muy bien Ok, y este Pero son igualitos, igualitos Nada más que acá tiene Más parado el pelo Y ahí acostadito, bueno, muy bien Vamos a platicar de música, muchachos, ¿qué edad tienen? Tengo 19 años 19 años, ¿y de cuándo Se dio cuenta de la música? Pues fíjate que Nosotros cuando recién empezamos a tocar en la música Nosotros empezamos Primero con los trastes de minada Todos aballados teníamos los trastes de minada, las ollas Todo lo que tenía ella Y primero eran regaños y todo, ¿no? Luego ya más adelantito Mi papá, que en paz descanse Le mando un fuerte abrazo Desde Mi papá nos compró una batería y una guitarra Yo empecé en la batería Él empezó en la guitarra Y ya, era un desastre ahí en mi casa, ¿no? En la sala Tocábamos, tocábamos Y decían, cállense desde el cuarto Me decían Sacábamos una rolita y ya Nos decían, cállense, cállense Pero ahorita pues Aproximadamente Ya les dicen toque, toque Sí, ahora sí nos dicen toque Ya, ¿no? Aproximadamente en la música tenemos Seis años Seis años dentro de la música Y este Y los dos empezaron Así El chico y ya, ¿no? En la música De 13, 14 años Sí, de hecho el primer grupo De nosotros Que ya empezamos bien Más o menos Con todo el grupo armado Ah, ok Fue como a los ¿Cómo te? Como a los 14, ¿no? A los 14 años A los 14 años Y ya empezamos a aprender Un poquito más Y así ¿Cómo se llamaba el grupo? Se llamaba Inalcanzable, ¿no? Inalcanzable Ya había un grupo que se llama Inalcanzable Pero nosotros ahí pues Quisimos poner Inalcanzable Cuando no era Era un grupo Así hecho Por amigos de nosotros Pero así lo más le pusimos Pero todos siguen empezando Todos siguen empezando ¿De aquí de Hermosillo o de San Pedro? De Hermosillo Ah, ok Muy bien Bueno, muy bien Y este Y ahora este Ya de andan Aquí dentro de la música Entonces Los papás Como que les decían Que no tocaran Pero Ahora ¿Con quién andan? Prácticamente ahorita Estamos trabajando Con la Poza Norteña Le mandamos un saludo A todos los compañeros Pero pues Tenemos Queremos emprender Un nuevo proyecto Y ya pues Si se dan las cosas Pues Ya veremos Más adelante O sea Así solos Sí Ah, ok Muy bien Cantando ¿Qué genera? Ahorita estamos Le queremos dar un poquito Un giro completo A Quir Hermosillo Y para ver si podemos Traer la música La música tejana Al estilo Monterrey Y también La música Quir Hermosillo Y hacerla de bueno Ok Pues presentenos Un video El de Fantasía Esto es De lo más nuevo Que traemos Para todos ustedes De un cover romántico Esto es Fantasía No sabes que desde hace tiempo Ha sido mi tormento Te has convertido en casi mi alimento Una necesidad para vivir No sabes lo que ha despertado En mis sentimientos Que te encuentro en cada pensamiento Eso me hace realmente feliz Todo es tan hermoso Sobre todo Y cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro más y más de ti Te he besado Te he besado Sin aún besarte Y te he tocado Sin aún tocarte Y se desvanecen Mis sueños al aire Porque todo hace mi imaginación Y te he buscado Siempre al acostarme Te he amado Sin aún amarte Pero solo logro Que llegue a encontrarme Con la fantasía Que se me ilusió Hermanos Enrique Todo es tan hermoso Sobre todo Y cuando te tengo a mi lado Y tú ni siquiera lo has notado Que me enamoro Más y más de ti Te he besado Sin aún besarte Y te he tocado Sin aún tocarte Y se desvanecen Mis sueños al aire Porque todo hace mi imaginación Y te he buscado Siempre al acostarme Y te he amado Sin aún amarte Pero solo logro Que llegue a encontrarme Con la fantasía Que se me ilusió Que se me ilusió Oye y ese video ¿Dónde fue donde lo grabaron? Fantasía Ese video de fantasía Lo grabamos aquí en San Pedro Fue en otra localidad Pero Fue aquí en San Pedro también ¿Luis también les ayudó En ese video? Sí, Luis Grijalva Saludos Que aquí nos está acompañando Mira, ahí hasta el loco Sí, gracias por prestarles Mega Imagen TV aquí, en su lugar Donde se graban algunos programas Y además videos, Luis es muy popular Acá en San Pedro Muchas gracias Luis Grijalva Entonces, ahora Que emprenden ya ustedes A volar más alto para allá ¿Su familia? ¿Qué les dice? ¿Las novias? Pues ahorita estamos solteros, para todas las que nos están viendo Así dicen todos Así dicen todos Sí, así decimos todos, perdón Bueno, y este Y de aquí a un año ¿Dónde se ven ustedes? Pues aquí en un año yo creo que Y con el favor de Dios Nosotros ya queremos estar Pisando escenarios grandes Pero pues ya Eso Dios lo diga ¿Con quién les gustaría alternar un grupo A nivel nacional? Pues intocable Intocable La firma Pesado Duelo Todo su grupo ¿Y creen que podría ser fácil o difícil Llegar hasta A estar con ellos? Pues No sabría decirle Pero Con el favor de Dios Yo digo que algún día vamos a estar ahí Alternando junto con ellos O O estar junto con ellos Claro Muy bien Bueno pues ahora Preséntenme el video de estreno El que traen ustedes El de Desvelado Desvelado Esta es una canción que hicimos cover Y pues es una canción Que ya tuvo su 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 éxito Y nosotros quisimos volver a A revivir ese éxito Esto es Desvelado Al estilo Hermanos Enríquez Son las 10 de la mañana En punto Esto se titula Fantasía Hermanos Enríquez El de Desvelado Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño con su querer Que en sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo Busco mil estrellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles Esperando encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar Te andarás Voy desvelado Y mi deseo No me deja Descansar Te despierto Y me pongo A llorar Seguiré Desvelado Y sin amor Hermanos Hermanos Enrique Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño con su querer Que en sus brazos Que en sus brazos quiero dormir Escucho cada día en la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles Esperando encontrar A esa voz de ángel Que quiero amar Donde andarás Voy desvelado Y mi deseo No me deja Descansar Porque despierto Y me pongo A llorar Y yo seguiré Desvelado Y sin amor Y seguimos por acá Continuamos con muchísimo más En la programación En esta ocasión Tenemos unos muchachos Muy muy guapos Con este tema Los hermanos Enrique Les podría hacer una entrevista Antes de iniciar la entrevista Te puedo preguntar algo Claro ¿Quieres salir conmigo? Claro No 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 ¡Gracias!